Hoy escribí una historia tight, te la quiero compartir Solo te pido tres minutos, si no es mucho pedir Cierra los ojos, sube el volumen y pon atención Y que esta letra huele junto con tu imaginación Todo empezó un día, y fue un día como cualquiera Sin saber que fuera el inicio de todo y quien lo creyera Cuando el cansado de que nadie lo quisiera La chica más hermosa enfrente de la pareciera Una sonrisa creció y a la vez un gran interés Se preguntaba a todos, óyeme esa chica quien es Nadie sabía nada, su corazón se aceleraba El ansioso por mirarla y la chava no se volteaba El sorprendido, el brillo que a ella la rodeaba Su cuerpo se detuvo y su mente no funcionaba Una gran emoción, y en sus ojos se le notaba Cuando por primera vez ella los ojos lo miraba Y así, conoció al amor de su vida O al menos eso creyó Es h&e, it's in the trap voice Gracias por ver el video